Vamos a dar inicio a la presentación del libro que nos convoca en esta tarde, esta novedad editorial de José Cobo, Anatomía del Cristianismo, editorial Fragmenta, pero antes me gustaría presentar a nuestros colaboradores y presentadores de esta tarde, presento a los dos que van a estar participando junto con el autor y luego daremos la palabra a uno de ellos, en primer lugar a José Luis Villacañas y luego a Víctor Hernández y finalmente a José Cobo por si quiere ahí mismo dar algunas respuestas a los presentadores y luego tendremos un breve turno de preguntas y esperemos que algo de debate también para que esto no sea un paseo en las nubes, que también de eso se trata, de enriquecernos esta tarde. Bueno, quiero daros la bienvenida a todos y todas, soy Israel Flores Solmos, soy el decano de la Facultad de Teología SEUD en Madrid y bueno, queremos darle la bienvenida al doctor José Luis Villacañas, él es doctor en filosofía por la Universidad de Valencia, director de la revista Debats, director general del libro, archivos y bibliotecas de la Generalitat Valenciana, es director de la revista Respública de Historia de las Ideas Políticas y Anales de Historia de la Filosofía, ambas de la Universidad Complutense de Madrid, así como de la Biblioteca Virtual Pensamiento Político Hispano Saavedra Fajardo y director de la colección euroamericana de Editorial Guillermo Escobar, bueno, es un prolífico autor tanto en novela, poesía, en historia y desde luego en filosofía, él es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Cannes, pero pues ha publicado una gran serie de libros y ensayos acerca de, desde luego, de Cannes, sobre el nihilismo, sobre la filosofía política y y además, bueno, es traductor de Fichte y a Gamben. Agradecemos su presencia y el esfuerzo para estar con nosotros y le damos la bienvenida también a esta, a esta participación para presentar el libro de José Cobo. Está también con nosotros el doctor Víctor Hernández, él es doctor en psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, también tiene diploma en estudios avanzados y máster en investigación por la misma universidad, tiene estudios superiores especializados en la misma universidad y es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de México y licenciado en teología por el Seminario Presbiteriano de México. Y desde luego, pues a nuestro autor, que ha tenido también la gentileza de acceder a esta invitación para hablar sobre su libro y tenerlo aquí presente, José Cobo, es licenciado en filosofía por la Universidad de Barcelona y desarrolla su carrera docente en el colegio de San Ignacio Sarria, donde imparte clases de historia de filosofía. Su trabajo intelectual se centra en la necesidad de recuperar la dignidad epistemológica de la tradición cristiana, pues sin caer en el antiguo fideísmo y en constante diálogo, por un lado, con la crítica moderna, tocando a Nietzsche, por un lado, pero también con las tendencias transconfesionales vigentes de hoy en día. Su pensamiento, pues está muy influenciado por Calvart, por Molman, por Jungel y así como, pues, Franz Rosenzweig, por Benjamin y por Levinas, al que, bueno, leyendo su libro, pues se nota, debo decir que soy un gran seguidor de Levinas y todo el lenguaje me ha gustado mucho y muy bien empleado y resuena mucho en este su libro de anatomía del cristianismo. Él es autor de otros textos, Dios sin Dios, con Javier Meloni, en la misma editorial Fragmenta, en el 2015, y el libro que estamos presentando el día de hoy es el tercero de una trilogía que inició con la publicación del libro Incapaces de Dios contra toda divinidad o contra la divinidad oceánica, también en Fragmenta, en 2019. Ahí él explora, pues, otra imagen de Dios, ¿no?, que trastoca también una visión tal vez angelical del cristianismo y él ahí supone, en última instancia, una carga explosiva en la línea de flotación del barco típicamente religioso. Ahí propone que Dios no admite otra imagen que la de un crucificado en nombre de Dios, aunque es un oxímerón, pero bueno, es la apuesta en ese texto. El segundo libro es La paradójica Realidad de Dios, también publicado en Fragmenta en el 2020, y bueno, él trabaja aquí la gran paradoja. Los capaces de Dios no son aquellos que creen contar con el apoyo de la divinidad, sino quienes parece que cuentan o que no cuentan, más bien ni siquiera con ese Dios. Y en tercer lugar, pues, este último texto, Anatomía del cristianismo, publicado este año, también por la misma editorial fragmenta, donde él sigue siguiendo esta línea, en contrapunto, afirma que Dios no tiene otra entidad que la del cuerpo de un crucificado en su nombre. Así que, bueno, vemos que es una trilogía bastante provocadora, y bueno, os invitamos a todos a sumergirse en estas propuestas, en estos tres textos que, desde luego, como diría Paul Ricker, dan que pensar. Así que, pues, damos la bienvenida a todos una vez más, y a todas, a esta presentación. Damos también la bienvenida a Ramón García, editor de Fragmenta, que está esta tarde con nosotros. Así que, pues, bienvenido. Y bienvenidos a todos en general. Vamos a dar el tiempo, entonces, a José Luis Villacañas para su presentación, y desde luego, también bienvenidos a todos los que nos siguen por Facebook en esta tarde. Tenemos este tiempo, gracias. Sí, Israel. Más o menos, ¿qué tiempo dispongo? No, no se oye. Perdona. Sí, yo creo que unos 15, 20 minutos está bien por cada día. Muy bien, muy bien. Bueno, ante todo decir que es para mí un placer estar aquí esta tarde. Y cayéndole sabat en esta presentación, que también es muy placentero, pues, no solo presentar este libro, sino mantener, ¿no?, una conversación con la facultad SEUC, ¿no?, y espero que mi aproximación pueda ser, bueno, no completamente despreciable o estéril, ¿no? Me siento, me siento también, ¿no?, pues, feliz de poder comentar un libro del editorial Fragmenta. Es una colección, ¿no?, en la que publican algunos amigos, como Amador Vega, y verdaderamente es una colección y una editorial que suelo atender, ¿no?, de una manera, creo, que como se merece, ¿no? El libro de Josep Cobo es un libro de exigencia, yo creo que de exigencia intensa y de un trasfondo filosófico realmente importante. Por supuesto, obviamente, también de un trasfondo teológico, ¿no?, y en este sentido creo que es un libro que posiblemente no pueda ser comentado con competencia sin haber leído los otros dos libros, ¿no?, algo que confieso que es mi caso. Yo creo que la tesis fundamental, la tesis fundamental del libro, que habría que situarla, ¿no?, en las consecuencias y en la radicalización de la posición de Bonhoeffer, ¿no?, o al menos a mí me parece, no solo porque Bonhoeffer efectivamente está muy citado a lo largo del libro, sino porque yo creo que el libro apunta a un programa y a un proyecto que es bastante convergente con el de Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Este hombre admirable, ¿no?, y verdaderamente increíble, muy poco conocido en España. Porque la idea fundamental, la idea fundamental, acordaos, ¿no?, de Bonhoeffer, al final escribe en su resistencia y el libro, creo que era resistencia y sumisión, al final dice que su proyecto, acerca del cual no tenía mucha seguridad, era fundamentalmente que quería hacer una interpretación no religiosa de la escritura, una interpretación no religiosa de la escritura. Y esto creo que es, en cierto modo, algo que Josep Covo quiere hacer respecto del cristianismo, una interpretación no religiosa del cristianismo. Ahora, ¿qué significa interpretación no religiosa, no? Bueno, yo creo que por una parte, sí, claro, está íntimamente relacionado con la línea que comienzan a organizar Bullman o Karl Rahner, ¿no?, de separar lo que podríamos llamar el cristianismo del componente mítico, ¿no? Bueno, si es que eso es completamente posible, pero en el fondo querían ultimarlo o querían desarrollar esta línea tanto como fuera posible, ¿no? Y yo creo que el libro de Josep está en esta línea de separar el cristianismo de lo que podríamos llamar el homo religiosus, ¿no? Bueno, ¿qué significa esto? Significa separar el cristianismo de lo que podríamos llamar una inclinación natural del ser humano a la religión, ¿no? Esa inclinación natural del ser humano a la religión está íntimamente relacionada con la naturaleza completamente dependiente del ser humano, ¿no?, lo que podemos llamar en términos freudianos el sometimiento del ser humano al principio de omnipotencia de la realidad, ¿no? Y la respuesta natural a este sometimiento a la omnipotencia de la realidad, mediante la configuración de un ser omnipotente que esté, a su vez, en condiciones de protegernos respecto de esa omnipotencia de la realidad, ¿no? Esto sería el homo religioso, el homo religioso sería este, ¿no? Y esto estaría íntimamente relacionado con esta dimensión consolatoria, protectora, confortable de la religión, en la medida en que, cuando el principio de realidad irrumpe de un modo furioso, pues estaríamos en condiciones de generar un, lo que Josep habla continuamente, un deus es maquina, algo que nos protegiera, que nos protegiera de esto, ¿no? Y nos devolviera, de alguna manera, por su participación en la estructura de la omnipotencia, nos permitiera contener a la realidad, ¿no? Lo real, este principio de lo real como tal, ¿no? Y, por supuesto, esto implica comprender al homo religioso, en cierto modo, como una manifestación más del ser humano, una manifestación natural del ser humano que proyecta a la religión, en cierto modo, la forma de relacionarse con, una vez más, Freud, la omnipotencia del padre, ¿no? La omnipotencia del padre como alguien que nos protege, como alguien que nos... Bien, el problema para el libro, para Josep, es separar el cristianismo de esta forma de comprensión del homo religioso, ¿no? Y, por eso, yo creo que, como la gran tradición protestante, Josep, pues, nos propone esta figura cristocéntrica radical, ¿no?, del crucificado. Esta figura... ¿Por qué? Porque es sobre esta figura, sobre el hecho de que el no quien, el todavía no quien de Dios... José Luis, perdona, perdona, José Luis, te has silenciado el micrófono. Sí, ahí, ahí, ahí. ¿Desde cuándo? No, desde un poco antes que lo he dicho. Ah, vale, vale, genial, menos mal. Bueno, entonces, recojo la idea, ¿no?, de que la manera en que Josep muestra la posibilidad de separar al homo religioso del cristianismo es proponiendo lo que podríamos llamar, en términos kierkegaardianos, ¿no?, la paradoja del cristianismo, la tremenda paradoja del cristianismo por la cual el Dios, el Dios se presenta, es, esto es el punto, el Dios es el crucificado, ¿no? Y esto que es verdaderamente impactante, ¿no?, para todo lo que es la estructura mítica de las religiones antiguas, esto es lo que tiene que ser tomado en serio, ¿no? Y esto es lo que tiene que producir consecuencias, ¿no? Y la primera consecuencia, la primera consecuencia fundamental, es que el reconocer al crucificado como Dios, tal y como ha sido revelado por la resurrección, implica inexorablemente transformar de manera completa, de manera completa el concepto de Dios, ¿no?, esta es la, yo creo que esta es la, la, la vértebra fundamental del libro, ¿no?, la vértebra fundamental del libro, en, en, por, por dos motivos, a mi modo de ver, fundamentales, ¿no?, primero porque nos permite comprender la revelación continua de Dios, ¿no?, en los crucificados, ¿no?, esto yo creo que es la, la vértebra benjaminiana, ¿no?, del, del texto, nos permite comprender que la, la realidad transformada de Dios respecto de los conceptos clásicos de Dios, está, no, no, no solamente en el impotente, no solamente en la impotencia, sino que está fundamentalmente en los masacrados de la historia, ¿no?, en esto que él dice, los, los lager de la historia, ¿no?, y en, en segundo lugar, que si esto es así, si esto es así, entonces tenemos que comprender el mundo en su ingente totalidad, ¿no?, el mundo, en la medida de, de todo lo que hay, tenemos que comprenderlo de otra manera, ¿no?, y yo creo que esta voluntad, ¿no?, no solo de usar el momento del crucificado como capaz de alterar toda nuestra percepción, toda nuestra concepción de Dios, pero al mismo tiempo estar en condiciones de alterar toda la estructura del cosmos para entendernos, ¿no?, creo que esto es lo que el libro en cierto modo quiere subrayar, ¿no?, pero además quiere hacerlo de una manera que a mí me parece realmente importante desde el punto de vista teórico, que es no, no, no despreciando, no despreciando ninguno de los elementos que podemos llamar estructurales, ¿no?, del cristianismo como religión histórica. Esto es, no, moviéndose en cierto modo por la voluntad de encontrarle sentido a estructuras muy poderosas del cristianismo como religión histórica, tal y como se ha manifestado en la historia, alrededor de la cuestión de la Trinidad, por ejemplo, alrededor de la cuestión de la resurrección, alrededor de la cuestión del Apocalipsis, de la Revelación. Esto es, ver la manera de transformar, de ver la manera de mostrar las implicaciones extraordinarias que la paradoja del cristianismo nos lanza sobre la totalidad de nuestra percepción del mundo. Y creo que esta, creo que esta transformación de nuestra mirada está íntimamente relacionada con algo que efectivamente una parte de la filosofía y del idealismo de la filosofía occidental ha visto que es la historicidad, esto es, que esto no se puede conciliar sin la comprensión radical de una historicidad de la propia realidad de Dios. Esto es, este Dios no hecho, este Dios, por supuesto, criticado por la filosofía desde mucho tiempo, este Dios no ente, este Dios no objeto, sino un Dios infieri, un Dios en devenir, un Dios que se confía en su realidad de la mano de la mano de los seres humanos. Esto es un Dios que no puede llegar a ser sin los seres humanos. En la medida en que este llegar a ser con los seres humanos, culmina, por decirlo así, su retracción inicial, la retracción inicial del mundo, que da lugar a la propia creación del mundo. Bien, en este sentido, yo creo que al mismo tiempo el libro enriquece mucho porque conecta con toda claridad, con elementos del pensamiento judío. A mí, en algunos pasajes, me ha recordado al libro, al librito, al folleto de Hans Jonás, Dios después de Auschwitz, Gott nach Auschwitz, y en este sentido conecta, por supuesto, con elementos del pensamiento judío, el pensamiento talmúdico que está muy presente y, por supuesto, conecta con los elementos iniciales del cristianismo primitivo. Ahora, efectivamente, yo creo que en esta comprensión de un Dios histórico, de un Dios en devenir, de un Dios sometido a la historicidad misma, desde la propia retracción, por supuesto, desde esa segunda retracción, que es la kenosis, ¿no?, nos permite comprender que, y creo que esta es la clave del libro, en mi lectura, que el devenir, el mundo, está subyúdice. Creo que este es un elemento muy central en la argumentación de Josep, y esto significa, justamente, que en esa transformación de la comprensión de la realidad que implica, como he dicho, la emergencia del cristianismo, por supuesto, nada está cerrado todavía. Que el mundo está subyúdice significa que todavía no está decidida, no tanto, por supuesto, todavía no está decidida la estructura de la responsabilidad, la estructura de la culpabilidad, porque todavía no está decidida la forma en que respondemos a los crucificados de la historia. No está decidida la manera en que el ser humano sigue respondiendo a la presencia, ¿no?, a esa presencia que es la verdadera trascendencia de los crucificados de la historia, de los masacrados de la historia, de los lagers de la historia, ¿no? Y, por lo tanto, mientras esto no esté decidido, mientras esta respuesta, ¿no?, insiste varias veces en que no da respuesta a esto, es darla, pero es darla, por supuesto, constituyendo esta forma todavía abierta de la historicidad, el dar respuesta a esto, o el no darla, constituye la trama misma de esta historia en la que la propia realidad de Dios se juega a notar. Y, por tanto, el último extremo, es ineludible, en la medida en que el mundo está sometido a esta subyúdice, es inevitable que el mundo no haya mostrado su verdadera realidad, no haya sido capaz de recomponer las condiciones de posibilidad de la realidad plena, ¿no?, de Dios, ¿no?, en la medida en que, mientras esto esté abierto, mientras el mundo esté subyúdice, no hay verdadera posibilidad de revelación. Una revelación que, naturalmente, es escatológica, aquí de nuevo yo aprecio rasgos muy intensos del pensamiento de Walter Benjamin en el libro de Josep, ¿no? Ahora, la gran cuestión, a mi modo de ver, es que el mundo este subyúdice es inseparable de la posibilidad de la resurrección, ¿no? Creo que este es el nudo de cruz más fuerte del libro, ¿no?, porque el libro pelea permanentemente, en este sentido, como pelea contra o mostrando la imposibilidad mundana del cristianismo, ¿no?, voy a ir, quiero quegar, mostrando la imposibilidad mundana del cristianismo, llegando hasta el límite con la imposibilidad de comprender mundanamente la religión, perdón, la resurrección, pero es interno, conceptualmente interno a que el mundo esté subyúdice y el mundo está subyúdice mientras haya masacrado de la historia, con este estar subyúdice es ineludiblemente interno la posibilidad de la resurrección. Esto es, la posibilidad de que efectivamente se culmine la apocatástasis, esto es, se culmine realmente la posibilidad de una nueva creación, que es efectivamente el sentido originario de la revelación y de la resurrección. Y en este sentido se culmine la retracción o se ponga final a la retracción de Dios que implica el mundo y estemos en condiciones de, de nuevo, poner fin al mundo para que Dios realmente vuelva a estar, vuelva a ser lo que hay, ¿no? Y eso implique una nueva, como digo, una nueva creación donde el león pueda volver a pastar hierba o, como decía Walter Benjamin, donde el tigre esté en condiciones de pastar con los corderos. Porque esta nueva creación prístina ya no podrá estar sometida a aquello que, por eso digo que es muy difícil separar esta enorme comprensión de lo que podría ser un pensamiento mítico, porque esta nueva creación ya no estará sometida a la problemática de la caída. Como vemos aquí, el planteamiento de Josep está, a mi modo de ver, no solo atravesado por la teoría crítica contemporánea, no solo por la teoría benjaminiana, sino, en cierto modo, por alusiones que me parecen ricas y que se vinculan con la teoría crítica adorniana, ¿no?, con esa nostalgia de un mundo completamente prístino, de una naturaleza salvada, de este agustiniano novarum, ¿no?, de una tierra nueva, que, efectivamente, ya no esté sometida a esa decepción inaugural que atraviesa todo el libro, ¿no?, y esta es mi pregunta, ¿no?, me imagino que esto aparecerá en los libros anteriores, que atraviesa todo el libro alrededor del problema de la caída, ¿no? Así que yo debo decir que, efectivamente, el libro es una aproximación no ingenua, atravesada por un arsenal filosófico y teológico extraordinariamente importante. Las discusiones sobre arrianismo, otocetismo, que se siguen, que atraviesan el libro, son muy importantes. La cuestión implícita de la posibilidad siempre del pelagianismo está igualmente apuntada, las diferencias entre ortodoxia, ortodoxia oriental, los modos de ortodoxia oriental, los modos del cristianismo occidental. Todo esto está muy, en un estilo estilístico, pero verdaderamente muy riguroso, y creo que, en este sentido, el libro, por supuesto, es una lectura que puede interesar a los preocupados por el pensamiento religioso, los preocupados por el pensamiento filosófico contemporáneo, en esta línea en la que nos estamos moviendo. Ahora, la cuestión, a mi modo de ver, la cuestión que todavía queda en el aire es, en último extremo, la de reconciliar, la de subrayar, la de fijar la relación, ¿no?, del nazareno, de rabí, de rabí, Jesús, con el mundo judío, y esta relación propia, ¿no?, anterior a la revelación, perdón, a la resurrección, esta relación propia de un Jesús que todavía no sabe que va a ser el resucitado, con el mundo judío como tal, ¿no?, este Jesús de carne y hueso, que efectivamente era un judío, y la problemática del cumplimiento de la palabra, sobre todo de la palabra del deutero Isaías, 45, 55, que efectivamente el libro propone, ¿no?, como un elemento central de la dimensión de la palabra como promesa, ¿no?, y como la promesa cumplida, que constituye la religión del siervo, la estructura del siervo de Yahvé, propia del pensamiento judío, con la construcción específicamente cristiana. En este sentido, la pregunta es la creencia mesiánica judía, la diferencia entre la creencia mesiánica judía, específicamente judía, si todavía no puede seguir siendo entendida, ¿no?, al modo cristiano, como una revelación del rostro de Dios, como una forma que inevitablemente está abierta en la medida en que este Dios, todavía no plenamente revelado, todavía no plenamente apocalíptico, sigue para una creación caída, sigue sin ser un quien, ¿no?, y por lo tanto es como si la segunda venida para los cristianos, ¿no?, y la primera venida para el mundo judío, en cierto modo tuviera la misma estructura, ¿no?, tuviera la estructura de una inevitable repetición mientras el mundo, el mundo caído, continúe produciendo las masacres y las millones de víctimas en cada uno de nosotros. Y esto, para mí, es un problema importante, ¿no?, por las relaciones, ¿no?, que yo creo que son fundamentales para entender la historicidad misma del hecho religioso, de las relaciones entre el mundo judío y el mundo cristiano. Así que, Josep, decirte que me ha motivado muchísimo la lectura, que ciertamente he gozado de ella, que me han recordado mis estudios sobre teología política imperial y Comunidad de salvación cristiana, que es un viejo libro, y que desde ese punto de vista ha sido un placer poder conversar con tu libro de un modo intenso. Gracias. Muchas gracias, doctor Villacañas, por su intervención. Recordar que estamos presentando el libro de José Cobo, Anatomía del Cristianismo, editado este año por Editorial Fragmenta. Y bueno, vamos a pasar ahora con el segundo aporte de la presentación con el doctor Víctor Hernández. Estamos en tus manos, Víctor. Gracias. Gracias, Israel, y gracias, José Luis. En tu comentario, yo quiero recordar algo que comenté hace dos años cuando me invitó Josep a la presentación del segundo libro, que era la paradójica realidad de Dios. Y entonces hice yo una comparación, una tracheacolación, un comentario de George Steiner. George Steiner, en tu libro sobre Heidegger, él habla, ahí en una introducción muy interesante, habla de algunas obras escritas entre 1918 y 1927. Un puñado de libros que Steiner considera excepcionales. menciona una media docena, entre ellos, por supuesto, está el ser y tiempo de Heidegger, ¿no? Sein on Sein, que le parece una de estas obras excepcionales. Pero otra de las que menciona Steiner es el comentario a los romanos, de la Carta de San Pablo a los romanos, de Karl Barth, en la primera edición de 1919. Y George Steiner dice, hablando de estos libros que él llama excepcionales, dice que se caracterizan, además de lo voluminoso, lo comentan, por un lenguaje apocalíptico. Incluso dice, un lenguaje apocalíptico cargado de violencia. Y una cita, ¿cómo lo dice George Steiner? Dice, no hay frase más violenta en la literatura teológica que la de Karl Barth. Y, claro, esta es la forma como él quiere ejemplificar esa fuerza radical, ¿no?, de una obra como la de Barth, la carta de comentario a los romanos. Y a mí me parece que esto pasa con la obra de Giuseppe, con esta trilogía, por supuesto. La relación con Barth no la estoy inventando yo, sino que ya en el primer volumen hay una nota bibliográfica donde Giuseppe, bueno, confiesa lo que para él fue la lectura de este comentario a los romanos de Barth cuando Giuseppe tenía 18 años, ¿no? Y la manera como aquello le mostró, le confirmó, que el dios de la fe no es el dios de la religión. Entonces, a mí lo que me gustaría es señalar este aspecto radical, apocalíptico en un cierto sentido, que es escatológico, ¿no?, del final de los tiempos, en lo que llamaría la obra de Giuseppe, ¿no?, que tiene este aire de familia con la escritura de Barth, pero que, y esto es lo que me parece muy valioso, eso muy interesante, va más allá de Barth. Va bastante, da unos pastos que en Barth no tuvieron lugar, ¿no? Ciertamente Barth nos ha hecho oír el estruendo de ese no de un dios que es el totalmente otro, ¿no? Esto tuvo consecuencias importantes, ¿no? El dios de una fe fue el dios que no podía seguir, por ejemplo, ni someterse a la política del régimen nacionalsocialista, y eso se expresó en la declaración de Barth de 1934 de la minoría de la Iglesia Composante, cuya redacción ahí Barth tuvo un papel decisivo, ¿no? En el trabajo de Giuseppe, el no de ese dios revelado en Jesucristo se expresa como el retraimiento de Dios, como el silencio que rodea todo lo que existe, como la nada que se nos ofrece, como el envés del mundo que permanece a la espera de una palabra final, como el misterio que abraza el mundo, como el modo en que Dios se da, en el modo del tiempo que está por venir, es decir, el dios que todavía, que no es todavía, que está por verse, ¿no? Y aquí es donde me parece que Giuseppe va más allá de Barth en tanto que lo que ofrece es una clave, una clave de lectura, mencionaré dos claves de lectura, una primera que sobre esta radical alteridad del dios bíblico o del dios judio cristiano, y esta, él mismo la llama así, una clave hermenéutica es la caída de Dios, es decir, usar la función de la caída, los relatos de la caída, en la Biblia, pero no sólo como la caída del hombre, sino como también la caída de Dios. Cito un pequeño fragmento de la página 20. La historia de la caída es la clave hermenéutica de cuando cabe afirmar bíblicamente acerca de Dios, o mejor dicho, de la relación de Dios con el hombre, incluyendo la encarnación. Y aquí lo que interesa es advertir que esa clave de lectura sobre la caída afecta a Dios mismo, si uno lee o relee a Bar, por ejemplo, que dedicó muchísimas páginas a todo el tema de la creación, en el tercer volumen de la dogmática, lo trabaja ampliamente. Bar, un teólogo también radical, muy creativo, judío, etcétera, pero el Dios de la creación, el Dios frente a la criatura, sigue siendo un Dios intocado por esa caída. Pero, en el trabajo de Cobo, el ser humano, que es criatura, ha creado a imagen de Dios, va a tener esta implicación donde Dios queda también, afectado por la caída. Otro fragmento en la página 24. Con la creación del hombre, Dios sale de sí mismo hacia lo otro de sí. Esta salida de sí es el acto por el que Dios es el que es y por el que Dios es libertad. La libertad de Dios debe entenderse, en consecuencia, como su querer reconocerse incondicionalmente en su criatura, en aquel que inevitablemente tendrá que negarlo. En la página 24. Entonces, esta es lo que me parece la primera clave novedosa, que permite ver de otro modo los datos de la revelación, las narraciones de la escritura, en un sentido que no es, ya lo ha dicho José Luis, que no es estrictamente religioso, y que, por tanto, me parece que que ofrece la posibilidad de que sea pertinente para creyentes y para no creyentes. Esta clave de la caída, la caída de Dios, nos coloca adelante algo que ilumina tanto la condición humana como nuestro anhelo por la libertad. Es decir, me parece que el trabajo de Josep, lo que nos plantea con esta clave hermenéutica de la caída de Dios, es que nos está diciendo que solamente nosotros, los seres humanos, podemos seguir adelante, que atumimos nuestra errancia en el mundo como una orfandad constitutiva, y que en este estar en el mundo nuestro progreso evolutivo, la vida como posibilidad, en la historia, por supuesto, siempre implica una inevitable negación de Dios. Todavía nadie, como lo llama. la segunda clave hermenéutica, clave fundamental es precisamente la doctrina de la encarnación de Dios, y está bien decirlo así, doctrina, porque implica reconocer el papel central de una ortodoxia, la palabra que ahora le desagradará mucho si parece que es necesario como eliminarla, una ortodoxia de la fe cristiana que partiendo de las cartas de Pablo, pasando por los evangelios, las demás cartas no testamentarias, llegando hasta las actas de Nisea y Calcedonia, esta fe llega a decir que Jesucristo es verdadero hombre, verdadero Dios. Esto que Bar va a formular hacia el final de su obra como la humanidad de Dios, y que usted formula como el quién de Dios, ¿no? Una cita de la página 112, escribe y usted, la pregunta por el quién de Dios es una pregunta que permaneciendo abierta en el Antiguo Testamento, tan solo llegamos a responder cristianamente hablando al pie de la cruz y tras el tercer este es lo que y usted lo dirá muchas veces de muchas maneras a lo largo de la trilogía, ¿no? pero con bastante más precisión en este tercer volumen, ¿no? Esta es la afirmación central de la fe cristiana, este quién de Dios. Leo un trozo de entre las páginas 113 y 114. La pregunta a la que se enfrentaron los primeros cristianos es ¿cómo es posible confesar que un crucificado es el quién de Dios? La cruz, ¿cómo puede estar incluida en la identidad de Dios? Es que Dios es Dios porque se humilla. El sacrificio de Jesús se revela y de manera sin duda desconcertante como autoentrega divina. La cruz sería el topo de la soberanía de Dios. Jesús es el modo de ser de Dios y no solo un hombre de Dios. Y esto que resulta atrevido sobre todo novedoso es la formulación de Cobo de que lo central de la fe cristiana se deriva de esta clave hermenéutica de la encarnación que también afecta a Dios. Es decir, la encarnación no es algo meramente funcional en la teología incluso ni siquiera algo que se reduce a lo soteriológico a la salvación sino que afecta a Dios de manera radical. Y por ello Cobo nos dice que Dios solamente se nos da en el modo histórico de la reconciliación y que esto tiene lugar solamente en el Dios crucificado. Confesión que solo se puede reconocer a partir del tercer día. Leo otro fragmento de la página 122 La reconciliación entre Dios y el hombre tiene lugar en el centro de lo histórico porque el despreciado por Dios abraza al Dios que fue apartado por el hombre. La ira de Dios nuestro hallarnos bajo el dominio de las sombras es el correlato de su debilidad. El Dios que guardó silencio en el Golgota no deja de ser el Dios que fue reducido a la mitad por decirlo así tras el episodio de la caída Dios no llegó a adquirir la entidad de lo completo hasta que el crucificado sin Dios mediante no volvió su rostro hacia el Dios que Adán dejó atrás. La página 121 ahora esta esta formulación de trabajo de usted a partir del crucificado como el quien de Dios tiene relevancia esta es la pregunta que me parece aquí puede caber tiene relevancia para los creyentes en la actualidad o incluso para los no creyentes y aquí habría que decir de entrada que la respuesta es no 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 es no puede ser ni relevante ni pertinente ni para unos ni para otros para creyentes o no creyentes ¿por qué no? ¿por qué no? porque para para unos los creyentes es una formulación teológica que aparece como como lo imposible como lo que no puede admitirse porque precisamente arruina toda imagen posible de lo divino y tampoco puede serlo para los otros para los no creyentes porque plantea algo que sencillamente es indiferente para quien puede confiar en sus posibilidades algo que no le ofrece ninguna ventaja algo con lo que no puede hacerse un pacto útil para su vida real es decir en realidad los dioses sirven en la medida en que se pueda pactar con ellos y y obtener beneficios ¿no? esto si pensamos en el planteamiento de de Walter Benjamin sobre el capitalismo como religión es evidente ¿no? la la utilidad o practicidad que tiene el pactar con los dioses ¿no? pero claro cuando esto queda anulado bajo una crítica como la fe cristiana plantea claro entonces que resulta indiferente ¿no? porque la formulación de la caída de Dios y su encarnación en el crucificado es el embés de una condición humana de impiedad y de y de la dureza de corazón del ser humano para responder al clamor de los condenados de la tierra y es que el trabajo de Cobo me parece es la articulación teológica de una ética radical que es la exigencia de responder a la demanda infinita de quien clama desde desde su hambre o desde el dolor de una vida humillada por la por la justicia por esto Joseph recurre con frecuencia a las historias ¿no? como la historia de Gregoire a un bonón este hombre de Costa de Martí que se dedica a liberar a los a los dementes a los locos en África en ese documental de los olvidados de los olvidados cojo de nuevo un párrafo de del libro de Cobo de la página 39 ante Dios los locos de atar los pobres de entre los pobres la primera reacción es la de que quien se aparta es decir ante Dios hay que apartarse nadie puede preferir encontrarse con Dios así día tras día Gregoire va liberando a los dementes de sus cadenas porque sencillamente no pueden vivir como perros no quiere hacer otra cosa no puede hacerlo Dios desciende en el hombre que ve a Dios en el pobre porque se sitúa frente al pobre como ante su señor bíblicamente Dios nunca aparece como Dios sino como abandonado de Dios de la página 39 está también por supuesto este tercer libro es donde usted trabaja y esto es central en el libro y esto no lo comentaré mucho más la comprensión que podemos tener hoy sobre la resurrección de Cristo como aquello que simplemente no podemos aceptar con una fe ciega pero que podemos formular precisamente en términos de la caída de Dios que se reconcilia con nosotros y aquí leo otro fragmento de la página 222 Dios vuelve a la vida con la vida del crucificado y viceversa Dios vuelve a la vida por así decirlo como un crucificado con vida Jesús vuelve a la vida con la vida de Dios en el doble sentido del genitismo durante la noche del Getsemaní Jesús experimentó en sus carnes la muerte de Dios Dios sobrevive a la cruz no porque vive por encima de la cruz sino porque vive tras la cruz y como Cristo es por la fe del crucificado que Dios se reconoce de nuevo en su imagen es decir en el ser humano y hasta aquí lo que he querido es plantear un como el trabajo de 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 expone esta radicalidad de un Dios que se nos da como como un proveniente imposible como un futuro que no nos pertenece pero que se nos ofrece como esperanza contra toda esta y aquí es donde me gustaría plantear no sé si esto sería modo de 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 pregunta ¿no? si yo estaría de acuerdo con eso que tiene que ver con lo que implica un texto de estas características como está y decía apocalípticas ¿no? en el sentido del final de los tiempos para nosotros para los lectores no creyentes y creyentes en el caso de los creyentes en las palabras de Yusef seríamos los que creemos que creemos ¿no? donde claro y esto lo dice muchas veces a lo largo del libro ¿no? la cuestión es cómo responderemos ¿no? qué haremos cómo responderemos la cuestión de la obediencia una cuestión que fue clave en la vida en la obra y en la vida de Bonhoeffer que ya lo comentó José Luis ¿no? la marca de Bonhoeffer también en el trabajo de Yusef pero me parece que para hablando de los que creen de los creyentes los que creemos que creemos un trabajo como el de Yusef claro nos plantea centralmente ante esto ante la cuestión de la obediencia cómo responderemos no hay otra al final la cuestión es esta el discernimiento en obediencia en el lenguaje de Bonhoeffer ¿no? sería eso Mateo 25 el juicio a las naciones ¿no? sería eso y diría que también un par de cosas más ¿no? una es que las comunidades José Luis Villacañas le llama comunidades de salvación es aplicable a comunidades de fe y a muchas otras comunidades ¿no? dedicadas atravesadas por una pasión ¿no? para las comunidades de creyentes está claro la cuestión de la obediencia perdía también otra cosa que es la suspensión del juicio es decir frente precisamente a esta ética radical lo que nos queda siempre es es la suspensión del juicio es decir solo podemos intentar caminar seguir adelante sabiendo que no nos pertenece el juicio y que en ese sentido caminar quiere decir confiar en una gracia ¿no? pero también implica vivir intentar instaurar un tipo de esperanza que no es cualquier tipo de esperanza es la esperanza contra toda esperanza es decir ni siquiera es la esperanza utópica otro mundo es posible otras sociedades otras democracias etcétera son posibles diría que esto está allí en el escenario de lo político de las luchas necesarias de las exigencias sí pero para las comunidades de salvación y desde la perspectiva de lo que dice la fe cristiana más o menos que uno intenta ser fiel a lo que dice Yuseb sería la instauración de esa esperanza contra toda esperanza ahora si esto es así ¿no? la suspensión del juicio la instauración de este tipo de esperanza contra toda esperanza habría que reconocer que este tipo de características son contra políticas es decir precisamente nos plantean la radicalidad de lo contra político y esto esto me parece que tiene que ver con una existencia dividida en la que siempre estamos ¿no? por un lado las exigencias de una realidad pero también de diversas éticas y de compromisos con los demás en términos políticos militantes a veces etcétera ¿no? pero en el caso de esta de esta palabra que sería la palabra que viene de este de este sí de Dios ¿no? que es el crucificado ¿no? 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 tiene que un núcleo contrapolítico ¿no? la suspensión del juicio y la instauración de la de la espera como esperanza al contrato de esperanza no sé si Josep estaría de acuerdo con esto no sé si esto se puede pensar si tiene alguna coherencia tal como lo he querido formular pero lo quisiera dejar aquí y sobre todo bueno dar las gracias a Josep por por su trabajo muchas gracias Víctor por la presentación de el libro recordar que estamos en la presentación del libro de José Cobo Anatomía del Cristianismo publicado por Editorial Fragmenta Ramón Baza asegura nos ha dejado en enlace web para poder adquirir el texto aquí en el chat del del Zoom el cual pondremos también más adelante en el en el Facebook y bueno pues vamos a tener la palabra del autor así que estamos en tus manos Josep bueno gracias Israel gracias Víctor por por tu inteligente lectura del libro mi supuesto amable gracias José Luis por tus penetrantes observaciones y por dar en el clavo muchas veces uno cuando escribe no sé si estarás de acuerdo con esto tampoco sabe bien hasta cierto punto no tanto lo que está escribiendo sino sino las implicaciones de lo que está diciendo y ciertamente tu lectura ha ayudado cuando menos a hacerme una idea de de qué es lo que en el fondo estás diciendo antes hace un momento Víctor me preguntaba si estaba de acuerdo con con lo que con lo que concluías y tal yo la verdad no me atrevo a llevarte la contraria y pero en cualquier caso en cualquier caso da que pensar porque este es el asunto es el asunto crucial de qué de qué tipo de esperanza estamos hablando y cuál es la relación con lo político y no parece que haya una implementación del del perdón que desciende de una cruz por decirlo rápidamente un perdón que que suelo ilustrar con la historia de las madres del Salvador aquellas que dan su sangre bueno esto políticamente no no es no es no es gestionable hay una política de este entonces ¿de qué estamos? la pregunta del fondo es ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del Dios cristiano? esto es lo que claro y a mí siempre me ha parecido desde la adolescencia quien dice yo soy hijo de la compañía de la compañía de Jesús pero un hijo bastardo entonces claro siendo educado por por los jesuitas muchos de los cuales tengo y destuve no solamente un gran aprecio sino un gran respeto y admiración hay algo que no que no me terminaba de cuadrar no terminaba de sintonizar con esa pastoral en definitiva porque porque me parecía voy a utilizar el rotulador grueso para decir me parecía que traicionaba precisamente lo que yo quería entender del cristianismo porque porque el cristianismo me parece a mí inaceptable ciertamente como antes comentábamos desde la sesión el cristianismo sobrevive tolerando las herejías que condena voy a decirlo de una manera quizá un poco más técnica sobrevive como platonismo siendo un platonismo escolar siendo un antiplatonismo ¿por qué digo esto? porque claro en las pastorales habituales ¿qué es lo que escuchamos? que Jesús pues es es Dios pero como no lo sé una modelo puede ejemplificar la esencia de la vida entonces con que con que esto se desconsciente que no se acaba de ser cristiano dice bueno pues la ejemplificaba a la perfección digo bueno esto no es serio me parece a mí como hombre de Dios sí sí en la Trinidad decimos que es el hijo y con sustancial al padre y tal pero esto así tal y como no decimos no lo entiende nada bueno ya desde desde joven y de ahí que me aproximara Calvard y para mí la lectura de Calvard fue sencillamente liberadora liberadora bueno los tiros van por ahí y tampoco estamos tan desecados claro el Dios cristiano no es homologable a lo que entendemos espontáneamente por divino es que no no puede serlo entonces el cristianismo sobrevive precisamente como religión no siendo en última instancia religión ciertamente conserva algo de religión pero 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 lo que lo conserva porque lo supera supera el marco de la religión claro si el cristianismo no es una religión es porque cristianamente no cabe dar a Dios por descontado la religión ¿qué hace? ¿en qué consiste la creencia? bueno yo supongo y digo supongo porque hoy en día no podemos hacer otra cosa que suponerlo y si le queremos dar unas dosis de experiencia a esta suposición pues entonces pasamos al territorio sentimental siento que hay un Dios en mí o siento que hay Dios y tal y esto no es lo que dice el cristianismo de hecho es lo que antes mencionaba Víctor cuando decía hombre es que tú Josep dices que sobre todo en el primer libro de la teología que quizás tan solo podemos espontáneamente creer que creemos creer que creemos tú vas escuchas al credo el domingo lo recitas y dices bueno todo esto puedes tomártelo en serio que Jesús volverá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin esto te lo puedes tomar en serio el ejemplito que suelo poner para ilustrar lo que ahora estoy diciendo es el de quien cree dice creer en vampiros porque ha visto la serie Crepúsculo y ha quedado seducido por los protagonistas dice no no yo creo que hay vampiros como sé yo que crees que hay vampiros bueno pues a ver si vas con una estaca por la noche pero si tú dices que crees en vampiros y no vas con una estaca entonces algo parecido ocurre con Dios ¿cómo funciona la creencia? pues bueno yo supongo que hay un Dios las piezas del puzzle encajan y me muevo bajo esta suposición hay un Dios que cuida de nosotros a menudo de manera desconcertante ¿cómo concibes ese Dios? pues bueno como una especie de variante del ángel de la guardia de la infancia entonces la pregunta es ¿es verdad esto? es una pregunta muy sencilla hay un espectro bueno que cuida de nosotros y a mí me parece que a pesar de que la Biblia está escrita como ya sabéis por tradiciones de tradiciones distintas y tal el monoteísmo no admite esta imagen una de las cosas que suelo decir a menudo es que el cristianismo es judaísmo radicalizado judaísmo radicalizado ¿por qué digo esto? pues porque la confesión cristiana dice algo sumamente extraño desconcertante por no decir inadmisible al saber que Dios tiene cuerpo que no hay Dios sin el cuerpo de un crucificado sino sin el cuerpo que cuelga de una Dios tiene cuerpo claro ¿cómo se entiende habitualmente la encarnación? pues a la doceta también en clave riana bueno pues Dios está ahí este es el presupuesto de la religión hay un ente llamamos Dios entonces queremos ser más modernos y no queremos estar hipotecados por las imágenes del mito y entonces decimos no, no, no esto que podemos considerar como divino es algo así como el fondo nutricio del cosmos o una energía positiva todo lo que tú quieras pero el cristianismo no dice esto la religión presupone este Dios y entonces nosotros como decía antes pues intentamos conectarnos con ese Dios intentamos participar de su poder porque ciertamente la cuestión de Dios es inseparable de la cuestión del poder último a qué poder estamos sometidos pues bien por eso decía religiosamente tendemos a ser platónicos entonces de lo que se trata es de participar de la esencia de la divinidad pero si Dios tiene cuerpo si Dios no es aún nadie sin la entrega incondicional de un crucificado de un abandonado de Dios que se abandona a Dios si esto es así entonces Dios en sí mismo no tiene esencia cristianamente cuando decimos que Dios tiene cuerpo cuando decimos que Dios tiene cuerpo decimos que no hay otro modo de ser de Dios que Jesús de la verdad bueno a mí esto no me cuadra con vamos a decirlo con el rotulador grueso con la cristiandad decía Hegel si no recuerdo mal que con el tiempo incluso la verdad pasa a ser otra cosa pues esto el cristianismo sobrevive traicionando precisamente la verdad que le da pie claro aquí la cuestión que habéis planteado de un modo u otro tanto tú Víctor como Villa Caña como tú José Luis es que se desprende de todo esto que implica por un lado cristianamente pero también existencialmente o sea de qué estamos hablando si decimos que no hay otro Dios que aquel que que se encarna en un cuerpo abandonado de Dios claro la noción misma de lo divino salta por los aires por eso a veces suelo decir que el cristianismo está más cerca del ateísmo que de la religión o sea el cristianismo no propone otro referente para la palabra no propone otro referente digo mira tú crees que Dios es yo lo sé lo que sea y nosotros creemos que es esto digo no transmuta lo que se entiende espontáneamente por divino de tal modo que ya no claro si Dios es por decirlo también de manera forística si Dios es el Dios que quiso y en sí mismo es este querer depender del hombre que depende de Dios sinceramente decimos esto entonces ya no podemos seguir siendo religiosos a la manera típica no decimos que Jesús ejemplifica el modo de ser de Dios sino que es el modo de ser de Dios entonces esto no deja las cosas de Dios como está no deja las cosas de Dios bueno Dios en sí mismo hay una primera parte del libro a la que la escribí con el freno de mano por aquello de respetar al lector que es cuando distingo entre el puro haber y el haber de las cosas y todo esto que a mí me parece una distinción fundamental porque una de mis de mis intereses uno de mis intereses es como lo diría dar validez epistemológica a nuestra ya no digo suposición de que hay Dios porque aquí no cabe ninguna validez sino a nuestro estar expuestos a una genuina trascendencia porque a mí esto me parece fundamental decía Nietzsche que el ateísmo es lo más difícil claro pero a mí me parece verdadero no en el sentido de que una frase como la nieve blanca es blanca sea verdadera sino verdadero en el sentido de que es lo que tiene a mí parece verdadero que somos aquellos que existimos como los que se encuentran y de ahí la palabra también existencia una de las cosas que a veces suelo decir es que las focas no existen son como como expuestos precisamente a una falta irreparable falta de una que no si Dios podemos decir de Dios que es el absolutamente otro es precisamente porque porque el haber del otro es un haber desplazado a un tiempo anterior a los tíos por eso suelo decir que Dios aparece como el que desapareció precisamente para que fuera posible bueno repetirnos esa gloria y todo pero bueno en cualquier caso en cualquier caso el vismismo no es homologable a lo que lo que entendemos espontáneamente en de hecho la genuina trascendencia no tiene que ver con la de un ente super tú puedes creer espontáneamente que un ente inconmensurablemente superior es divino pero ahí te equivocas te parece divino de entrada podemos creer que lo gigantesco es lo divino pero no los ácaros del polvo como suelo decir también a menudo se equivocarían si creyeran que somos dioses y evidentemente nuestra existencia es inconmensurable a la de los agrosios que pudieran pensar algo nos ven como dioses sí nos podrían ver como dioses sí se equivocarían también por tanto la genuina trascendencia no tiene que ver con la de un ente superior un ente superior no es más que un ente con el que deberíamos aprender a lidiar con el que deberíamos tener cuidado como tenemos que tener cuidado con la energía nuclear que también es un poder a mí lo que me llama la atención del cristianismo es el carácter paradójico del poder de Dios porque la omnipotencia de Dios se revela precisamente como la de un Dios que renuncia a la omnipotencia voy a decirlo de otra manera hay más omnipotencia en el omnipotente que renuncia a la omnipotencia que en el que la ejerce porque si la ejerce no sería más que pues esto un títere de una anónima voluntad de poder y Dios es más esta de Dios es más que entonces aquí la cuestión es si nosotros podemos tomarnos en serio y con esto voy terminando si nosotros podemos tomarnos en serio que dependemos de un Dios que quiso depender de nuestro fiat de nuestra respuesta precisamente a su clamor decirlo así podemos tomarnos en serio yo no puedo tomarme en serio entonces de ahí ¿puedo tomarme en serio? que los que no cuentan para el mundo son mi señor que la vida o la muerte va a depender de mi respuesta a su demanda ¿puedo tomármelo en serio? donde aún confío en mi posibilidad no puedo tomármelo en serio por tanto la pregunta y es una pregunta que parteo más directamente en el primer volumen de la trilogía es ¿quién es el sujeto de la fe? ¿quién es el sujeto de la fe? no yo yo en todo caso soy un escriba digo bueno a mí me parece que el cristianismo es es ¿cómo os lo diría? bueno voy a decirlo a la manera de un adolescente lo más ¿por qué? porque la última cuestión es ¿qué vida pueden esperar? y esta es la cuestión de Benjamin la cuestión mesánica por excelencia esto lo decía Benjamin si no recuerdo mal decía bueno la cuestión fundamental es que vida pueden esperar voy a decirlo con otras palabras en el fondo es lo mismo aquellos que murieron antes de tiempo a causa de nuestra impiedad porque si no hay respuesta a esta pregunta Nietzsche tiene razón ya está olvidémonos ya de historias es decir si no hay respuesta a esta pregunta Nietzsche tiene razón a mí me parece no es la primera vez que lo digo que Nietzsche comprendió el cristianismo más que muchos cristianos pero yo bueno pero de lejos ¿por qué? ¿de qué se dio cuenta? y ahora voy a lo que decías tú antes José Luis claro ¿qué hace Nietzsche? dice a ver ¿qué dice el cristianismo? muy bien dice ah pues mira que Dios está jugando una cruz la afirmación la dictum sobre la muerte de Dios como ya sabéis fue antes cristiano que nietziano y si fue nietziano es porque fue antes cristiano claro entonces ¿qué hace? ¿qué hace? tomarse ¿qué hace Nietzsche? tomarse en serio San Pablo ¿se toma en serio San Pablo? entonces ¿qué dice San Pablo? en 1 Corintios 15-14 si no recuerdo mal oye que sin resurrección lo nuestro es una estupidez claro sin resurrección lo nuestro es una estupidez entonces Nietzsche le dice es verdad porque lo de la resurrección ¿quién se lo cree? y entonces claro la cuestión es ¿qué hacemos precisamente con la resurrección? y de ahí que dediqué una tercera parte del libro al asunto porque a mí me parece que es la cuestión fundamental entonces ¿qué hacemos espontáneamente? pues traducirla ah mira esos tíos no quisieron decir otra cosa que Jesús seguía vivo en nuestro corazón es que no hombre que no para eso no te juegas la vida no confiesas ante el preto romano que Jesús era el Señor y no César digo ah lo que querían decir es que no no querían decir lo que dijeron que Cristo ha resumitado ciertamente las apariciones admitieron otras lecturas y estamos hablando de significado inequívoco pero que la resolución anunciaba al final de los tiempos etcétera estos dos en cualquier caso cualquier caso si si no hubo resurrección lo que nos queda es un fracasado un hombre de Dios que fracasó que murió como abandonado de Dios y esto está muy cerca de decir que no hay Dios el claro y con esto termino porque tiene que ver con tu última pregunta Víctor nuestra exposición a Dios o tiene que ver con lo imposible o solo tiene que ver con nosotros y lo imposible que es lo que ningún mundo puede admitir como posibilidad antes hacía referencia al episodio de las madres del Salvador que dieron su sangre para salvar a aquellos hombres que momentos antes habían asesinado eran los miembros de la Guardia Nacional que habían asesinado a sus hijas en una operación del ejército bueno esto que es que está teniendo aquí lugar que está teniendo aquí entonces esas madres estaban muertas sí porque no no tenían vida por delante esto lo sabe cualquiera que haya podido perder a mi hijo y más de este modo no tienes vida por delante ¿qué dices? bueno no sé ahora montaré montaré una tienda ¿qué haces? estás muerto no tienes vida por delante y por tanto lo que nos dice el cristianismo es precisamente esto ¿qué vida podemos esperar más allá de la muerte? y esto no tiene nada que ver con las fantasías en un mundo espectral tiene que ver con lo imposible porque lo de las fantasías sobre un mundo espectral que por cierto no sé si sería preferible ahora imaginaros pues esto que sobrevivimos como almas puras por cierto nadie ha dicho que tengamos que purificar el alma para vivir el mundo de almas puras porque también podría estar ahí pues estar esperándonos el monstruo de las almas puras que se alimentan almas puras pero bueno en cualquier caso en cualquier caso imagínate que sí ese es nuestro destino bueno podríamos soportarlo todo es paz todo es bondad si sigue habiendo conciencia y si no sigue habiendo conciencia pues eso no tiene que ver conmigo ese mundo no sería irreal ¿cuánto tiempo podríamos soportarlo? eso en la Biblia se habla de la nueva creación y dices bueno es que esto es imposible no puedes creer en ello efectivamente no puedes creer en ello aquí la cuestión es ¿qué sujeto puede esperar lo imposible y en nombre de qué? ¿bajo qué situación? entonces a mí me parece que esto solo cabe esperarlo a la judía a la judía debe ser así el verdugo no puede tener la última palabra debe ser así ah es que esto no es posible lo digo ya debe ser así en nombre de una vida que nos ha sido dada desde el horizonte de la nada por decirlo así es la experiencia de Job la trascendencia de Dios es tan radical que de él se deriva el don la bendición y también el horror ¿cómo se decidirá esto? todo es Nietzsche que dice no se decidirá de ningún modo ya está decidido más de lo mismo más de lo mismo el verdugo tendrá la última palabra sencillamente porque es más fuerte y tampoco le interesará tener la última palabra sino simplemente bailará tanto sobre un campo de anapolas como sobre un montón de cadáveres esto desde la óptica de la eternidad como también viera antes Spinoza como ya sabéis Nietzsche consideraba Spinoza un igual digo bueno todo se iguala da igual da igual con esto la sorpresa de un niño que un genocidio tanto o hay resurrección de los muertos o Nietzsche o Spinoza tienen razón y lo más probable es que la tengan por tanto en nombre de qué pues de la vida que nos ha sido dada en medio del horror el verdugo no puede tener auto ah es que esto no puedes imaginarte lo digo ya por eso por eso Víctor subrayaba que no estamos hablando de un ideal no estamos de hecho estamos hablando de realmente de una utopía no lugar pero no es una utopía que se decide desde nuestro lado sino en nombre de las víctimas que que han muerto antes de tiempo a causa de nuestra impiedad bueno hay respuesta a esta pregunta no la hay tiene que haberla en nombre precisamente de esa vida que nos ha sido dada en medio de esto tiene que ver solo con nosotros o tiene que ver con la verdad bueno pues esta es la cuestión y para esto escribimos libros porque si lo pudiéramos decidir tomando un café pues ahorraríamos la escritura probablemente bueno lo dicho gracias por por vuestro interés la amistad en la verdad y bueno si quieres Israel te paso las preguntas por si alguien quisiera claro muy bien pues muchas gracias no sé por tu tiempo por tu dedicación a escribir estos tres textos es un vicio seguro seguro así que aún así pues lo agradecemos yo creo que es un gran desafío a la reflexión y a la vida y a la ética y a la coherencia de la fe cristiana y y a los que son cristianos y a los que no los dejas con un gran desafío pero desde luego me parece una invitación a leer los tres textos al menos así que bueno vamos a a tener este tiempo si alguien quiere plantear alguna pregunta vamos a abrir los micrófonos para los que estáis aquí en en el zoom y en facebook si alguien quiere escribir alguna pregunta pues la podéis escribir ahí y yo la la retransmito aquí a a los ponentes ya sea a Víctor a Villecañas o a José Luis Coo Sí, a Carlos Munilla Dos preguntas concretas y una triple crítica dialogante primero gracias Josep por el esfuerzo que siempre hay mucho esfuerzo detrás de libros primera pregunta ¿desde qué a prioris filosóficos escribes? si pudieras dar alguna pista de los a prioris filosóficos desde los que escribes la primera la segunda pregunta hay mucha bibliografía ahora de que hay que volver a los orígenes del cristianismo pero en los orígenes del cristianismo el cristianismo tenía un elemento de novedad que hoy no tenemos hoy el cristianismo está obsoleto intelectualmente existencialmente qué elementos de novedad para ti hay que recuperar hay que refrescar y luego tres pequeñas críticas por si te pueden bueno yo sé por si puedes dar alguna pista ¿no? la primera que yo sí que me he leído los libros unas cuantas veces los cuatro ¿no? que tienes sí que noto en tu pensamiento a veces como que la dimensión eclesial de la fe como como que no se toca ¿no? para mí es un un elemento constitutivo ¿no? de la fe pero a veces me da la sensación de que de que no lo encuentro ¿no? la dimensión eclesial de la fe eso es lo primero ¿no? que si podías explicar un poco lo segundo bueno quizás sea una paradoja ¿no? pero hablas de que en el Talmud pone que si crees el mí soy y si no crees el mí no soy y que el Dios no es el quién hasta la fe del hombre pero luego pero luego a veces da la sensación de que en tus palabras hay un neopelagianismo solapado de filosofía cristiana hablas de la fe como imposible imposibilidad mundana de la fe pero luego parece como que hay una absolutización de la libertad del ser humano esa paradoja a mí a veces me suena a un poquito de neopelagianismo solapado de filosofía cristiana y ya lo último estoy leyendo el libro de Congar ahora verdaderas y falsas reformas de la iglesia y hay una cosa que dice que las verdaderas renovaciones parten del surco de la tradición dice Congar a mí me gusta mucho esa expresión y a veces en tus libros como me da la sensación de que el surco de la tradición el gran río de la tradición como que no sé como que me faltan puentes y veo un poquito de disociación entre naturaleza y gracia deseo religioso y fe religión y revelación me dijiste un día en nuestros diálogos que tenemos alguna vez que el cristianismo mantiene en su seno aquello que supera entiendo lo que quieres decir pero a veces me da la sensación de que hay una de que falta una articulación entre la naturaleza y la gracia si puedes dar alguna pista sobre estas dos preguntas concretas y estas tres pequeñitas críticas llenas de cariño y amor te lo agradecería muy bien si quieres toda crítica es bienvenida Carlos bueno no sé si lo he apuntado todo todo lo que me has preguntado si vienes que falta algo me lo dices a ver oye esto de que falta la dimensión eclesiástica y tal tiene razón no voy a hacer todo el trabajo sucio esto te lo dejo a ti toda la dimensión eclesiástica es verdad es verdad yo tampoco he pretendido ir mucho más allá de intentar aclarar lo que os decía antes de que estamos hablando cuando hablamos del dios cristiano que dice el dios cristiano me parece luego me has preguntado por los a priori filosóficos bueno no sé bien bien que quieres preguntarme con esto pero como te lo diría Hegel 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 en última instancia diría quizá Platón pero claro es que suelo hacer una lectura muy Hegeliana de Platón y por tanto si quizá he faltado he faltado a Hegel y con Hegel debería decir pues lectura de Hegel pero aquí vamos a lo decir ya tiene más autoridad que yo respecto a esto pero pero a mí me parece que Hegel tengo la impresión de que Hegel es el Tomás Aquino de la de la modernidad es el filósofo cristiano que es todo el dios infiel y todo esto todo esto es Hegel que Dios sale es el que sale de sí hacia el otro de sí y esto es lo que tendrá que negarlo y todo esto y Platón no dice esto pero el sofista dice algo que se le acerca bueno y obviamente la lectura de Nietzsche pero no en este caso no sería un a priori bueno en cualquier caso prefiero hablar de las coordenadas que le dotan una cierta inteligibilidad a este asunto por las filosóficas serían bueno luego esto del neopelagianismo y tal mira eh eh creo que aquí hay un error de lectura probablemente facilitado por mi manera de decir pero pero no me atrevería a decir que que lo que he escrito admita una lectura pelagiana porque precisamente es lo que no podemos hacer lo que no podemos hacer eh y fíjate que que con relativa frecuencia digo bueno es que parece que solo podemos cumplir con la voluntad de Dios sin Dios mediante es decir en aquellas situaciones en las que no podemos decir que hay a Dios como lo decimos como lo dice el creyente es porque bueno es lo del silencio de Dios y de Jersemaní claro entonces aquí me parece que nos plagiano es decir tú hablamos de eso de las madres del Salvador como escena que nos sirve como clave hermenéutica de de lo que sucedió en el Gólgota al menos hasta cierto punto vale tienes tienes eso tú reconoces no digo tú sino reconocemos que ahí tiene lugar lo que ningún mundo puede admitir como integrar lo que no puede darse como una posibilidad tampoco del mundo pero el lenguaje cuando menos nos obliga a decir esto no es de este bueno lo reconocemos como el acontecimiento vale y tú dices vale tú ahora imagínate quiero ser coherente con la fe por tanto voy a ver si encuentro algún Auschwitz por ahí para poder perdonar a mi verdugo mal ya está ya lo has cagado ya no va por ahí o sea de algún modo es esto es lo de la gracia tú no 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 decides tu relación con Dios y por eso nadie puede asegurar desde sí mismo que será el primero en dar el paso en responder bueno no sé si querías decirlo en este sentido y y luego no claro lo del Talmud el Talmud a mi me parece muy significativo la cita por eso digo que cristianismo es judeísmo radicalizado ¿por qué digo esto? porque porque si Israel está en lo cierto con respecto a Dios entonces no puede haber otro Dios que el crucificado no puede no no podemos decir otra cosa pero bueno en cualquier caso la sentencia del Talmud si tú crees en mí yo soy si no crees no soy a mi me parece fundamental me parece fundamental para dar cuenta de la experiencia de Dios que hay en el monopais las otras preguntas no he tenido tiempo de apuntarlas no sé qué has dicho al comienzo pero bueno no sé si te contestamos así pueden hablar otros suficiente muchas gracias vale gracias si hay alguna otra pregunta la podéis hacer de aquí directamente o alguna otra reacción de los presentadores no se escucha José Luis tienes el micrófono cerrado sí ciertamente ciertamente la base filosófica del texto pasa por por la gran construcción por la gran construcción hegeliana no sólo por por la cuestión del Dios en devenir sino también por el hecho de que la religión en el último extremo para para Hegel tenía que ver siempre con con el sacrificio que percibía propio de su de su vida ¿no? el el creyente esto es la la imposibilidad en cierto modo de que no estemos en la existencia no diría no diría que no diría que como en un como en un lager ¿no? pero la imposibilidad de estar en la existencia sin el sufrimiento ¿no? yo creo que esto esto que es que es muy muy internamente luterano de Hegel ¿no? en el sentido de que en realidad el ser humano llega a conciencia de sí y por lo tanto llega a ser espíritu ¿no? a través de ese de ese elemento ¿no? del sufrimiento a través de que en cierto modo la existencia ya por sí lleva consigo una dimensión sacrificial ¿no? y ahora es verdad que en este sentido Hegel ante esa dimensión pensaba que la religión era un consuelo ¿no? ahora para mí me ha sido muy muy interesante apreciar alrededor de la cuestión de las madres ¿no? cuando se habla de las madres de Salvador apreciar en un momento creo muy nítido ¿no? responder a la pregunta ¿qué tipo de sujeto es el sujeto de fe? y ahí realmente se dice de manera clara que el sujeto de fe es un sujeto que ha sido atravesado por la muerte realmente atravesado por la muerte esto es que hace que las madres de Salvador sean resucitadas se llega a decir de manera clara ¿no? y que cuando eso sucede hay una dimensión universal ¿no? es este punto que también obviamente muy claramente occidental ¿no? cuando hay ese sujeto cuando ese sujeto atravesado por la muerte ¿no? está en condiciones de realizar la acción que es imposible en el mundo entonces eso tiene un valor universal ¿no? pero esto es importante porque es como si dijéramos que hay una especie de anticipación en el mundo de la transfiguración que en cierto modo tendrá el mundo y esto nos lleva claro y que eso es universal nos lleva evidentemente al problema yo no diré que eclesiástico como tal pero si al problema del reino esto al problema de que eso funda otra forma de estar en comunidad ¿no? Josep dice bueno no sé lo que pasó con los guardias estos ¿no? pero dice algo muy importante en el libro si estuvieron en condiciones de entender lo que estaba pasando allí se salvaron si no estuvieron en condiciones de entender lo que estaba pasando allí no se salvaron ¿no? esto 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 testimonia ¿no? que 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 en cierto modo el el sujeto el sujeto de la fe es alguien que ha atravesado la muerte y que sigue vivo esto es que tiene una presencia mundana imposible imposiblemente mundana dentro del mundo ¿no? bueno pero en cierto modo esto es para mí la frase la frase más más como decirlo la más iluminadora ¿no? y que además parece que es un ipsa verba ¿no? de Jesús ¿no? de que el reino está aquí pero todavía no ha llegado ¿no? es esta esta cuestión el reino tiene manifestaciones mundanas ya ¿no? pero todavía no ha llegado en el sentido de que evidentemente la no 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 hay una transfiguración general ¿no? y yo creo que esto tiene mucho que ver con algo que antes no he no he podido leer y que es algo que dice Bonhoeffer en la víspera de su de su asesinato ¿no? la víspera de su asesinato que es 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 un momento tremendo que en cierto que en cierto modo caracteriza que 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 Bonhoeffer a punto de ser uno de uno de la un hombre de la víctima real ¿no? un un hombre en el lager realmente está está en condiciones ¿no? de de tener tener hablar hablar en este sentido tener un hablar religioso desde lo que él llamaba desde el centro mismo de la vida ¿no? siempre tengo la impresión que al hablar de los límites humanos solo tratamos de reservar medrosamente un lugar en el mundo para Dios ¿no? pero yo no quiero hablar de Dios en los límites sino en el centro no en los momentos de debilidad sino en la fuerza esto es no en la hora de la muerte y del pecado sino en plena vida y en los mejores momentos del hombre estando en los límites me parece mejor guardar silencio y dejar sin solución lo insoluble ¿no? estos me parece que que en el fondo las madres de las madres de del salvador ¿no? y los quizá los propios guardias nacionales después de esto ¿no? podían estar en condiciones de hablar desde el centro de la vida ¿no? y en este sentido entender que habían pasado por algo que era uno de los mejores momentos del hombre y que ahí estaba una anticipación ¿no? había una una especie de prefiguración de lo que podemos llamar esa valencia universal ¿no? que en el fondo es una una promesa utópica yo creo que ahí se ha dicho con claridad del reino ¿no? Pues gracias ¿alguien más si quiere participar con alguna pregunta? bien pues agradecemos a todos la presencia para esta tarde de viernes y esperamos que esto sea una invitación también para los que no habéis leído aún el texto lo podáis conseguir leer este y la trilogía y bueno esperamos que pronto podamos tener algún curso alguna conferencia especial con José Cobo sobre estos textos aquí en nuestra facultad de teología SEUD muchas gracias otra vez por vuestro tiempo por vuestra disposición saludos desde México de Argentina también de Chile tenemos también algunos que nos han dado algunas direcciones en internet para conseguir el libro que ya se consigue en México Victoria Saldaña nos dice ahí en Facebook los enlaces para poder conseguir un libro si así os interesa para México y América Latina nos saludan pues de varios países también de México también Leopoldo Cervantes en fin dejan una enhorabuena y también un buen tiempo de reflexión y gratitud para todos bien pues una vez más agradecemos vuestro tiempo no sea antes deciros que nos podáis seguir en nuestras redes sociales en la facultad de teología CEUD que por cierto está abierto el periodo de matrícula si entráis a www.facultad.seud.org ahí podéis encontrar pues todos los rejitos para poderse matricular a este nuevo curso 2023 2024 y bueno pues una vez más dar las gracias a todos y nuestra enhorabuena a José Cobo por terminar esta trilogía con estos brillantes libros que nos dejan no sólo mucho que pensar sino mucho que aún confesar en la línea de de un Dios diferente ¿no? Bueno pues muchas gracias otra vez pues buenas tardes a todos Dios 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 Dios